En este caso quiero decirte que no hay ningún delito, lo vamos a demostrar, lo voy a hacer, tengo todos los elementos para poderlo hacer, tengo las pruebas fiacientes, y yo estoy seguro que el juez las va a valorar, y el juez federal, ahora sí la justicia federal, estoy seguro que va a valorar este acto de que yo vengo a presentarme, que yo vengo aquí de frente, como te digo ahorita me voy a trasladar a un penal, a un juzgado, y voy a demostrar, y ojalá y valore las pruebas que le estamos dando, y se den cuenta que es una persecución política a per se, en esta guerra de acusaciones, pues un partido quiere emparejar con otro partido, y obviamente a mí es al que me han agarrado para tratar de emparejar los cartones, pero mira, siempre he ido contra corriente, siempre he ido contra el sistema, y lo voy a seguir haciendo, el sistema se ha encarnecido en ataques personales, a mi familia la han atacado cobardemente hasta meterse en mi casa, han hecho una persecución política injusta en Sonora, de meter a la cárcel a compañeros inocentes, todavía con las prácticas del pasado, que no lo puedo creer que todavía está existiendo, de sembrar droga, armas, de inventarles delitos, no puede ser esto, tiene que parar, y yo voy a dar el primer paso para asegurarme de que esto pare, y que este sistema, y la persecución política de este gobierno no prosiga así, que actúen conforme a derecho, y confío en que un juez federal, al que yo voy a acudir, con plena responsabilidad y conciencia de lo que demanda la ciudadanía, y lo que demanda mi conciencia, y mis valores, y mis principios, lo voy a enfrentar. Saliendo de aquí, más con un juez. Saliendo de aquí, así es. Presentarte ante un juez es prácticamente irte a entregar. Así es, así es, lo voy a hacer, porque es lo correcto, y quiero que quede demostrado ante los ojos de todo ciudadano, que no soy culpable de lo que se me acusa, que no es correcto, que están haciendo muchas cosas chuecas. Le mandaron el expediente de la consignación al juez, rasurado, eso no se había visto, es una violación como que rasurada. Todas las pruebas que yo presenté en la averiguación previa, que es la 2 y la 13 ahora, y la 8, son los mismos que vienen en la 14, yo presenté las pruebas. Yo fui y llevé los dictámenes y las pruebas necesarias, presentamos, no sé, decenas de pruebas, y no se las mandan al juez. Le mandan la misma acusación que viene contenida en las dos mismas averiguaciones, la meten a la 14, le mandan al juez la consignación, mandan sus argumentos, pero no mandan mis pruebas. Es la llegada del señor Padrés, o la salida, va a... Hace unos momentos dimos la información de que se iba a presentar ante un juez para enfrentar los cargos que se le imputan, tanto él como a 30 de sus colaboradores, y bueno, vemos el movimiento de prensa de la llegada del exgobernador de Sonora, el señor Padrés. Bueno, pues esto es básicamente lo que está ocurriendo. Vamos a tener mucha información durante el día, porque obviamente lo que busca es un amparo que le permita enfrentar en libertad el juicio. Y tenemos a Enrique Martínez, que se encuentra. Enrique, ¿cómo estás? Gracias, Esteban, muy buenos días. Nos encontramos en la Avenida Universidad, casi al cruce con Río Churubusco. En este punto de referencia, Esteban, en instalaciones de una radiodifusora, esta mañana se presentó el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, donde ofreció una entrevista a este medio de comunicación. Informó que acudirá a un juzgado para enfrentar los diversos procesos judiciales que hay que... Hay que recordar, Esteban, que el exmandatario de Sonora tiene órdenes de abstención en su contra por el delito de defraudación fiscal. De ahí que llegó a estas instalaciones para hablar sobre la situación. En lo que él estaba, en lo que Guillermo Padrés estaba en esta entrevista radiofónica a las afueras, llegaron elementos de la Secretaría de Marina Armada de México. El exmandatario acaba de salir de estas instalaciones. Va en una camioneta color blanco. Va a diferentes medios de comunicación. Como poro se ve, lo estamos siguiendo porque informó el exgobernador que va a acudir a un juzgado, a instancias federales del Poder Judicial para que siga el proceso, para que se le dé seguimiento a los procesos que está viviendo. Te escucho, Esteban. Enrique, me estás diciendo que mientras estaba en esta entrevista llegó gente de la Marina y de la Policía Judicial Federal. ¿Lo detuvieron o va en calidad de libertad? No, no, no. Solo llegó un combo, solo llegó una camioneta con elementos de la Secretaría de la Marina Armada de México. En ningún momento lo detuvieron, Esteban. Guillermo Padrés salió de las instalaciones de esta radiodifusora y se subió a una camioneta blanca. En ningún momento observamos... ¿Cuál es la función de este cuerpo de la Marina? Te escucho, Esteban. ¿Cuál es la función, entonces, de la gente de la Marina? Están resguardando únicamente, por lo que podemos observar, están resguardando el vehículo. Guillermo Padrés salió de las instalaciones de esta radiodifusora y subió a esta camioneta. No hubo como tal ninguna detención. El vehículo de la Marina lo está explotando porque, como él lo informó, va a subir a un juzgado para precisamente corresponder a esta situación, a estas órdenes de aprehensión que se comentaba. En estos momentos ya estamos por tomar río Churibusco y sigue estos elementos de la Marina junto con dos vehículos más explotando la camioneta Esteban. Oye, decía la nota que yo estaba dando que todo este trabajo legal era junto con otros 30 miembros de su gobierno. En este caso, ahorita va solo nada más, ¿no? Bien, bien salió, al momento que salió de la red, varias personas del puerto de seguridad privada y varias personas lo acompañaban, evidentemente, a la hora de que se fue saliendo de las instalaciones a abordar este vehículo bien acompañado de estos elementos de seguridad privada, así como de sus abogados al vehículo de la Marina que te comentaba con los infantes de la Armada de México. También se sumó ya una camioneta más con otros elementos de la Marina que van resguardando el vehículo. Estamos tomando río Churibusco para salir casi al cruce primero con división del norte, posteriormente con calzada de Tlalpan. Y vamos a estar teniendo ese tema para saber hacia dónde se dirige Guillermo Padre y si ya se da todo este estorno de que llegue a instancias del Poder Judicial para que responda por estas órdenes de presión y como tal, oficialmente, pues ya es su detención, Esteban. Pues sí, hay que estar muy atentos porque como tú dices, si no se le autoriza ese beneficio de ley, lo que procede es la detención, ¿no? Es correcto, Esteban. Y de ahí que diferentes medios de comunicación los dimos cita a las afueras de esta radiodifusora. Únicamente fueron escasos dos metros desde la salida de estas instalaciones de este medio de comunicación. A la camioneta que ya lo esperaba abordó el vehículo y es lo que ahorita estamos siguiéndolo. Ya estamos tomando carriles centrales de Río Churubusco con dos vehículos de la marina quienes están escoltando a Guillermo Padrés va a aumentar la velocidad de evidencia en este proceso de salida rápida por lo que seguimos con las tres naciones y el presidente del gobernador y el presidente del orden de la presión y el presidente de Río Churubusco Bueno, pues ahí está. Esto es en vivo lo que estamos viendo, Ana Lucía. Es el seguimiento que se le está dando al exgobernador de Sonora que previo, digo, pues se vio en una entrevista subió su vehículo y va siendo escoltado ya por gente de la marina y obviamente los medios de comunicación que como Televisa, Foro TV están atentos hacia dónde va y qué es lo que va a suceder en estos momentos porque pues si esto es inédito, ¿no? Enrique, o sea... Claro, Esteban en agosto ya hace varios meses fue cuando se giró esta orden de aprehensión por parte de la PGR se encontraba, digamos, que prófugo, por lo menos no se sabía dónde se encontraba el exgobernador Guillermo Padrés el exgobernador del Estado de Sonora y bueno, por eso la importancia de lo que mencionas tú y habrá que ver como decía Enrique hace unos instantes qué es lo que procede él al parecer dice que se va bueno, se está entregando digamos pero hay que ver qué procede con todas estas esta orden de aprehensión que tiene por delitos como el lavado de dinero que es el principal por lo que está opusado Enrique, ¿tienes noción más o menos de a dónde se dirija? ¿Hay algún juzgado que puedas identificar? No, Esteban la verdad es que ahorita ya salimos sobre el río Churubusco y estamos formando chalzada de Tlalpan con dirección al sur de México nadie sabe son diferentes medios de comunicación los que nos hemos dado cita no sabemos oficialmente hacia dónde se dirija hacia algún juzgado federal en la zona sur del Valle de México hablamos de la delegación Puerto Acán Tlalpan no sabemos oficialmente hacia dónde se va a ir a todo